Atencha, Atencha, The Real Rondon Yo me la lleve, yo me la lleve, pa' que sepa Yo me la lleve pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente Yo me la lleve pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separé, termino bailándome de frente Y yo me la lleve pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separé, termino bailándome de frente Yo soy lo tuyo, ese bochincho se regó, que ese tipo te la pegó Yo quiero darte con la bendición de Dios, pa' que pa' siempre tú le digas adiós Mami, dile que ella te perdió, que te cansaste por todo lo que te perdió Que con el tiempo eso te aborreció, que no sientes na' por el que tu eso desapareció Aprovecha que estoy a lo foco, dime dónde quieres que te toque Tú estás buscando queso atrás yo te lo choque, después que te lo coloque Tus ojos pierdan enfoque, tu novio que no romques de bichote Llegando con el duro de los durotes, que se tire con el combo de sanganote Que si no pasa la prote, corriendo, vaciamos el bote Dile que de 40 son las opes, que la carta es de Gucci Y esta llena de billetes, 100 hasta el topes Que tenemos más brazos que popes, que Miami son los botes Y en PR son las globes Me la llevé pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separe, termino bailándome de frente Y yo me la llevé pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separe, termino bailándome de frente Ella es una demente, comanda la que entre Y se baja la champaña antes que se caliente Y si ellos se hacen lo que no saben, pues que se orienten Que si suena Colombia, la teta y los dientes Ella vio los diamantes, embaguey con la paca que pagué Y me empezó a cucar, por eso yo me le pegué Cuando dijo que lo quería, yo se lo entregué Si tu novio fronteas, te lo prenden entre diez Y eso allá atrás se ve bien de posición, la cambié Ella está buena y todas las amigas también No sé si se iban a atrever, por eso fue que solo a ella Yo me la llevé, viro los ojos al revés Yo di una vuelta con Darelli, vi su cara de salvaje Y dije así se lo daré, ya está en el piso Se lo haré, mirando el booty me mareé Antes, durante y después sabes que quemaré Baby, yo nunca te amaré Pero tú me la llevé pa' la pared Porque ella andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separe Termino bailándome de frente Ajá, ajá RKO, nigga Easy Money, baby Mike Towers, baby Yo me la llevé pa' la pared El John King con el de la verdadera vuelta, mi amor Ajá Casa Blanca Records One World Music, baby El Faraona Ey Easy Money, boy Ey, ey, ey Come on Yo me la llevé pa' la pared Termino bailándome de frente Ero Son olarak chỉ goodness Mirage pa' la pared Son olarak Altyazı Son olarak Son olarak Son